Dentro del grupo de los vertebrados, los primeros fueron los peces. Entre sus principales características están poseer un cuerpo con forma aerodinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua es capaz de pasar por arriba, por abajo, incluso por los laterales del pez, sin tener mucha resistencia por parte del cuerpo del pez. Otra de sus características es que tienen escamas protectoras. Estas escamas se encuentran por todo el pez y le protegen de los depredadores, aislándolo también del medio. Una característica más es que poseen aletas para moverse. Estas aletas son tanto la aleta caudal, que es la de la cola, como aletas en las partes dorsales y ventrales. Además, poseen un órgano que actúa como un radar. Su nombre es línea lateral. Sería este de aquí y está formado por escamas perforadas que detectan las vibraciones del agua y las transmiten a unas células especializadas y capaces de interpretar estos estímulos. Así siempre se pueden orientar en las tres dimensiones. Hay dos tipos de peces. Los peces óseos tienen una serie de características que los definen. Una de ellas es que tienen un esqueleto de hueso. Este hueso es similar al hueso que tenemos, por ejemplo, nosotros, los humanos. Además, tienen un órgano denominado vejiga natatoria, que es como una especie de saco alargado con gas y que les permite subir o bajar en el agua. Por último, tienen un orificio denominado opérculo, que se sitúa justo detrás de la cabeza y que se abre y se cierra para que las branquias que están aquí detrás respiren. El otro tipo de peces son los peces cartilaginosos, que como su nombre indica, tienen un esqueleto formado por cartílago. Además, no poseen vejiga natatoria ni opérculo, con lo que para respirar deben estar en continuo movimiento. Por último, se les puede distinguir muy bien por su aleta caudal, ya que es un modelo denominado heterocerca, porque su parte inferior y su parte superior son muy diferentes. Un ejemplo de este tipo de peces son los tiburones. Por último, os voy a hablar de un grupo de seres vivos que se suelen confundir con peces. Son las lampreas. Tienen un cuerpo alargado y viven parasitando a otros peces en el agua. Pero no son peces, son ciclóstomos. Son organismos muy antiguos y primitivos. Tanto que se cree que los primeros vertebrados descienden todos de ellos. No tienen escamas ni mandíbulas, ya que su boca está formada por una especie de ventosa con dientes para fijarse a su huésped. Tampoco poseen vejiga natatoria. Tampoco poseen SEtsakus. San Jesús y primitivos. Arranomene.